La presidenta de los Focolares vuelve a Tierra Santa. María Boche se ha alojado en la custodia y ha mantenido encuentros con otros movimientos. Intervino también el miércoles en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En breve los peregrinos podrán por fin recorrer el túnel de la época del segundo templo. Allí probablemente muchos judíos se escondieron de los romanos durante el asedio de la ciudad en el año 70. El patriarca atual exhorta a los fieles en el centro Notre Dame de Jerusalén en el transcurso de una conferencia sobre el papel de los cristianos y de las instituciones en Tierra Santa. El sufrimiento de los inocentes, una composición musical celebrativa y catequética. Centro del Mosaico en Jerico, Carla Benelli y Osama Hamdan nos cuentan las actividades de una institución vivamente querida por el recordado padre Miquel Epichiril. Por segunda vez en Tierra Santa y ahora no solo como peregrina, ha vuelto con alegría María Boche, sucesora de Chiara Lubic en la dirección del Movimiento de los Focolares. Llega con una agenda llena de compromisos. El primero, el sábado por la mañana, en la custodia, donde se entrevistó junto con el vicepresidente del Movimiento Giancarlo Faletti con un fray Piet Batista Piet Zavala. El padre custodio le explicó la situación ecuménica en Tierra Santa, la colaboración entre las diversas iglesias y entre las distintas comunidades cristianas, con especial atención al mundo islámico y a la relación con los movimientos. Tema muy querido por los Focolares y por María Boche, que lo retomó en el encuentro del domingo por la tarde, dedicado precisamente a las diversas realidades eclesiales. Al fin, dio las gracias a todos. Me habéis permitido contemplar la riqueza de la iglesia en sus carismas. Chiara Lubic siempre decía que la iglesia es un maravilloso jardín con muchas flores de colores. El miércoles tuvo lugar el encuentro más esperado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. María Boche habló ante una audiencia de cristianos y judíos sobre las cuestiones que pueden y deben construir las bases para un diálogo interreligioso, pacífico y fructífero hoy. Creo que el punto principal es considerar al otro verdaderamente como un hermano y, por tanto, como una persona distinta a mí, pero que pertenece a mi familia, porque tenemos el mismo padre. Así, partiendo de esto, es posible encontrarse siempre. Encontrarse en aquello que nos une, la dignidad de ser hijos de Dios. El diálogo debe basarse en la verdad. Es uno de los puntos planteados durante las numerosas preguntas después de su intervención. Pero no hay verdad sin amor, precisó María Boche. Es cierto que Jesús entró en el templo para expulsar a los vendedores, pero debemos recordar que poco después murió por los mismos vendedores que había expulsado. Una relación sin hipocresías es lo que presentó el miércoles la dirigente de los focolares. Una relación que supere los formalismos y cortesías, protagonistas indiscutibles de los debates en Occidente. Creo, y para mí es fundamental, que no basta la cortesía o la buena educación para entablar un verdadero diálogo. Pienso que debemos empezar considerando al otro más importante que a uno mismo, y luego ponerse frente al otro en una actitud de servicio, de reconocimiento, de don. Ser para el otro un don. Sin pretender nada, sino estar dispuesto a dar algo. Se encuentra bajo una calle que Jesús sin duda recorrió a menudo. Este túnel proyectado para drenar el agua de lluvia en la Jerusalén de hace dos mil años, llega por el sur hasta la antigua ciudad de David. Ahora por fin aparecerá en los itinerarios de peregrinación. Pero no ha sido una excavación completamente nueva. La parte norte ya había sido desenterrada por el arqueólogo inglés Charles Warren en 1870. Los actuales 600 metros de túnel han quedado al descubierto por obra del arqueólogo israelí Ronnie Reitz, profesor de la Universidad de Haifa. Se llega a la parte sur desde el actual centro de la ciudad de David, muy cerca del barrio judío de la ciudad Intramuros, visible desde la parte alta. La afirmación atribuida al historiador Flavio Josefo, según la cual los habitantes de Jerusalén habrían utilizado el túnel para huir de los romanos, que arrasaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ha quedado confirmada por las excavaciones. Cuando lees Flavio Josefo en su descripción de la guerra y del asedio, escribe que la gente se refugió en los subterráneos, donde vivían con una cantidad muy limitada de alimento. En un lugar hemos encontrado ollas para cocinar, que no es normal encontrarlas en las alcantarillas. Si una olla rueda dos metros, se rompe. En el libro sexto de su obra, La guerra de los judíos, se pueden rastrear más pistas. En cierto momento dice que el escondite se encontraba cercano a Siloé. Y en otro lugar, Flavio Josefo dice que cuando los romanos, la gente había oído fuera de la ciudad para dirigirse al asedio. Cuando los romanos descubrieron que había gente escondida, abrieron el suelo y sacaron de allí a toda la gente, obviamente asesinándolos. Los peregrinos podrán finalmente caminar a través del túnel, desde el barrio árabe de Siluán hasta un punto cercano al arco de Robinson, bordeando el monte del templo. Dada la controversia en torno a las excavaciones, es necesario subrayar que el túnel no pasa bajo el monte del templo, área sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, sino que sencillamente lo rodea en sus proximidades. Bastante estrecho, con altura variable, el túnel cuenta con piedras antiguas, al menos de la misma época que las del Muro de las Lamentaciones. La experiencia de caminar a lo largo de un túnel lleno de fango y de tritus, de prácticamente dos milenios, es cuando menos estimulante. Porque aquí se encuentran los restos tangibles, aunque humildes, de la Jerusalén que Jesús conoció y amó. La datación del túnel está confirmada por los restos hallados en el túnel. No hay ni una sola moneda del tiempo posterior al año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Aquella fue la fecha del fin de la ciudad, y después, obviamente, a nadie le volvió a importar ya el lugar. Ya se fue llenando de fango. Esta investigación forma parte de las amplias excavaciones que se realizan en la ciudad de David, un conjunto que amplía nuestro conocimiento de la topografía y arquitectura de zonas concretas de las que habla la Biblia. Signo claro de que Tierra Santa es un quinto Evangelio. Una vocación y no un privilegio. Ser cristianos en Oriente Medio, según el patriarca latino de Jerusalén, Fuat Tual, significa ser testigos cada día de Jesús muerto y resucitado para la salvación de los hombres. Con estas palabras, su beatitud comenzó su intervención en el Centro Notre Dame, con motivo de un encuentro dedicado al papel de las instituciones cristianas en Tierra Santa. «Permaneced firmes en medio de las dificultades», continuó, conservando la valentía de proclamar la verdad objetiva. Todavía con el recuerdo vivo del reciente sínodo celebrado el otoño pasado, Tual invitó a los cristianos de Tierra Santa a no emigrar, haciendo votos por una asistencia recíproca entre las familias, una ayuda que supere las diferencias de ritos y confesiones, para encontrar juntos cada día el camino hacia la unidad. Continuó resaltando algunos de los aspectos positivos del sínodo. «Los pastores de Oriente Medio se reunieron en octubre para mostrar al mundo el rostro de la Iglesia de Oriente Medio», dijo. «Ahora corresponde al pequeño rebaño mostrar el suyo». Finalmente quedó subrayada la importancia de contar con medios de comunicación católicos. En este sentido, el patriarca citó con particular aprecio el servicio a la Iglesia local y universal que realiza el Franciscan Media Center de la Custodia de Tierra Santa. Una composición musical celebrativa y catequética sobre el sufrimiento de los inocentes, y en particular, sobre el sufrimiento inocente de la Madre de Dios, está firmada por Kiko Arguello, fundador del Camino Neocatecumenal. La sinfonía fue interpretada en el Auditorio de la Domus Galilei, en Corazim, por 150 músicos españoles, todos profesionales, pertenecientes al Camino Neocatecumenal, los mismos que ya interpretaron esta sinfonía ante el Papa en Roma el mes pasado. Desde su experiencia de ateo convertido, Kiko dice haber descubierto que ante el sufrimiento de los inocentes, hay una clara respuesta en Cristo crucificado. Y cuando se le pregunta en qué inocentes concretos ha pensado, responde, en todos. En los pobres con los que he vivido en las chabolas, en la gente destruida y abandonada que muere de frío en las calles, en Auschwitz. Es un horror en el mundo. Existe el horror en el mundo, pero podemos decir que Cristo ha entrado en las cámaras de gas con los judíos. Con el Hebrei. Textos que nos golpean, música que conmueve y habla al corazón de todos. Una especie de celebración sinfónica que puede hacer vivir profundamente la palabra de Dios y el encuentro con la Virgen a través de la música. A mí me impresiona muchísimo la Virgen María, que está junto al inocente por excelencia que es nuestro Señor sufriente y quería presentar este momento la idea de la espada que atraviesa a su alma. Una sinfonía que pone en música todo el sufrimiento de los inocentes y en particular el sufrimiento de la Virgen, pero también la esperanza. Y así, si el sonido del arpa quiere representar las lágrimas de María, una voz blanca es el ángel que la sostiene. Y al final toda la asamblea canta, Madre de Dios, eres la Madre de Dios, esperanza para todos. Un enorme patrimonio cultural que hay que descubrir y proteger. Restituir la belleza original en los mosaicos de épocas muy antiguas. Piénsese, por ejemplo, en Belén y su Basílica de la Natividad. Piénsese en Jericó, uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo. O en el Sebasti, con su inmenso patrimonio. Con esta finalidad trabaja en pleno ritmo el laboratorio de mosaicos de Jericó. En la dirección figura la historiadora del arte Carla Benelli y el arquitecto Osama Handam, en una tarea que les confió el padre Michele Piccirilo y que no se reduce a la sola conservación de mosaicos. La idea del padre Michele fue siempre que, junto al trabajo de restauración, era imprescindible realizar un trabajo de formación de la población local, de los jóvenes locales, de forma que ellos mismos pudieran convertirse en gestores directos de la conservación de su patrimonio. En Jericó pusimos en marcha este curso de formación a finales de los 90, en 1999, un curso de tres años trabajando en la restauración de los mosaicos del Palacio de Hisham. Al final de aquel proyecto, los alumnos fundaron una asociación, el Centro del Mosaico de Jericó, donde ahora estamos. Contamos con este laboratorio donde chicos y chicas trabajan y no solo se ocupan de la restauración. Ahora también tendríamos que empezar ya con la restauración de los mosaicos de Cafarnaún, de la Casa de Pedro. Estamos esperando los permisos, pero esperamos tenerlos rápido, sino que realizan también copias de mosaicos antiguos. El grupo está compuesto por una decena de personas. El director Osama es un arquitecto restaurador que tiene especial experiencia en la conservación. Yo, como historiadora del arte, trato de prestar una ayuda historiográfica aportando conocimientos históricos sobre los mosaicos que trabajamos. Y después hay ocho alumnos, chicos y chicas, que se ocupan tanto de la restauración como de la producción de nuevos mosaicos. Hay algunos alumnos que son arqueólogos y, por tanto, tienen ya un conocimiento teórico, mientras que otros son aprendices, chicos que han aprendido el trabajo en este laboratorio. Proyectos, concursos, trabajos que hay que sacar adelante. Osama nos cuenta las últimas novedades. Estamos preparando un proyecto para organizar una muestra sobre las copias de los mosaicos de Tierra Santa. Es un proyecto financiado por la Unión Europea. Lo que ahora están haciendo los alumnos es una copia de la Iglesia de la Natividad del Periodo Constantiniano. Es el mosaico del suelo. El mes que viene trabajaremos en una copia del mosaico que está en la pared del Periodo Cruzado. Una tarea esta de la conservación de los bienes. Es difícil que hay que empezar cada día, paso a paso, tesela a tesela, precisamente como un mosaico.